¿Cómo decir la hora? Cada día tiene 24 horas. En el reloj vemos 12 horas. Manecilla corta indica las horas. Manecilla larga indica los minutos. Cuando la manecilla larga está en 12, es en punto. Cuando la manecilla larga está en 6, es y media. Soy el reloj, soy el reloj. Tengo dos manecillas, tengo dos manecillas. Una corta y una larga, una corta y una larga. Tic toc, tic, tic toc, tic. Soy la corta, soy la corta y lento voy, lento voy. Me llaman horario, me llaman horario. Tic toc, tic, tic toc, tic. Soy manecilla larga, soy manecilla larga. Y rapidita voy, rapidita voy. Me llaman minutero, me llaman minutero. Tic toc, tic, tic toc, tic.